Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy durante 60 minutos hablaremos y debatiremos en 360 sobre el décimo aniversario de la ocupación de Irak por parte de los Estados Unidos y países miembros de una coalición internacional. Irak, una guerra que empezó supuestamente por tener Saddam Hussein armas de destrucción masiva. Ha pasado una década desde que George W. Bush ordenó invadir Irak ante el riesgo que representaba a su dictador a cargo. Diez años después quedan un millón de iraquís muertos, 4.400 soldados estadounidenses caídos en combate, una nación bajo fuego y miles de millones de dólares de petróleo iraquí perdidos supuestamente por el Pentágono. ¿Qué pasa en Irak diez años después? Ese será nuestro tema de debate esta noche aquí en 360. Y ya en segundos le doy la bienvenida a nuestros invitados. Y qué placer darle la bienvenida esta noche a Miguel Benito, a Rafat Godme, a Manfred Brouthoff y a Alexander Montero. Caballeros, qué gusto y gracias por aceptar esta invitación esta noche. Buenas noches. Miguel, Irak diez años después. La gran pregunta es, ¿fue exitosa la invasión desde el punto de vista militar, pero también cumplió los objetivos? Es decir, ¿llevó democracia? ¿Iraq está mejor después de la intervención militar? ¿Cumplió los objetivos? Si le miramos los objetivos de un nuevo tipo de guerra del Pentágono en ese momento, sí los cumplió. Todo lo que pasó después de eso, no, no los cumplió. Entonces, en ese sentido, es más un fiasco o es más un éxito. Es más un fiasco. Es más un fiasco. Alexander, bienvenido. Hasta buenas noches. ¿Cuál es su primera impresión de lo que puedo decir de Irak diez años después? ¿Es más un fiasco o es más un éxito? Bueno, totalmente un fiasco, porque se encontró que era una gran mentira lo que hizo Estados Unidos. Segundo lugar, militarmente no se cumplieron los objetivos Estados Unidos, y ahí fueron un poco con Miguel. Intentaron diseñar o aplicar más bien un nuevo formato de guerra que no les funcionó. Irak está peor de convulsionado que antes. No se llevó democracia a Irak, no se llevó estabilidad a Irak. Finalmente, si uno hace el balance, es un fiasco. Casi el tamaño de Vietnam o tal vez peor. Alfred, bienvenido. Gracias. ¿Cuáles son análisis? La primera es que se invade muy mal. Y la segunda es que se retira muy mal. Es decir... ¿A las dos? Las dos. Y la frase es de Petrebus. Uno invade un país estúpidamente, pero no puede retirarse estúpidamente del país. Y eso es lo que sucede, porque es que una democracia no se consolida en diez años, se quedó peor los kurdos, que había una minoría kurda que en este momento estaba mucho mejor que lo que estaba antes, llegó al Parlamento, pero al momento de esa retirada fue peor lo que sucedió. Ahora, lo que no comparto con Miguelito es decir que hay un nuevo tipo de guerra. La guerra se cambió en pleno proceso en el año 2006 en Fallujah. Cambia todo y es por Petrebus. McFaster y McFarlane cambian la guerra. Pero lo que me refiero... ¿Es que no hay guerra? No, lo que refiero con Alexander y contigo es que es el nuevo tipo de guerra que crea Rumsfeld. Esa que venía de la reforma de asuntos militares. De esa guerra más ligera, que es una extensión de lo que se venía haciendo, pero más basada en el poder aéreo y con unidades militares más pequeñas de infantería. Que es lo que Petrebus encuentra después que no sirve para ocupar. Es decir, para invadir y en una guerra Estado-Estados Unidos le sirve. Le sirve para barrar a Irán. No tiene ningún problema. Pero después para ocupar y dirigir esa transición hacia un proceso más estable, democrático, fracasa. Estamos viendo imágenes. Eso es lo que se llama. Y es donde Petrebus dice, hay que volver a algo muy antiguo, que es la contrainsurgencia. Y vamos a verlo. Tenemos una hora para hablar del tema. Rafat, bienvenido. Su análisis inicial. Esta guerra en Irak. Diez años. ¿Fiasco o éxito? Bueno, un cordial saludo para todos. Y yo me atrevo a decir que si tomamos a Irak y Afganistán en conjunto, ya estaríamos hablando de un nuevo Vietnam para Estados Unidos. De tal magnitud es el fiasco de la incursión en Irak para Estados Unidos que ya se está comenzando a hablar de un nuevo Vietnam para ese país. Digamos que desde el punto de vista estratégico falla, desde el punto de vista de la política internacional falla. Bueno, a no ser que dejemos a un lado el hecho de que Estados Unidos invadió Irak para generar más caos. Una hipótesis no menor en todo caso. Además que lo invadió legalmente. Exacto, entonces... Vamos por partes. Empecemos por ahí. El tema de la legitimidad. El tema de la legitimidad. Cuando se invade un país, aquí no se puede desconocer el hecho de las armas de destrucción masiva, que fue una gran mentira. Tampoco se puede desconocer el hecho de lo que fueron los atentados terroristas del 9-11, sobre los cuales Estados Unidos lanzó la guerra contra el terrorismo en Afganistán y por ende luego dijo, Irak también es un objetivo. Si lo miramos en esa perspectiva, Alexander, ¿fue legítimo Afganistán entrar en Afganistán en su momento, pero no fue legítimo entrar en Irak? ¿O fue legítimo entrar en ambos? No fue legítimo entrar en ninguno de los dos. De hecho, el tema del terrorismo global solamente se lo cree en Estados Unidos. Si uno hace el balance de esa gran amenaza global, el atentado de Londres, el atentado de Madrid, todavía quedan algunas dudas. El único que existe claridad es el 9-11. De ahí para allá son atentados residuales en África, en Asia. El terrorismo global solamente se lo cree en Estados Unidos. ¿Usted cree que Estados Unidos se equivocó entrando en Afganistán, empezando por ahí? No se equivocó, tenía unos intereses o unos objetivos económicos muy claros. Los indicadores, por ejemplo, de producción de opio, según Naciones Unidas, se dispararon después de la entrada de Estados Unidos a Afganistán. Lo mismo en Irak, toda la ganancia, por ejemplo, en cuanto a reconstrucción, la ganancia en cuanto a contratistas de defensa, las ganancias para las mismas empresas que son o que financian las campañas presidenciales de Estados Unidos. Entonces, hay un objetivo económico bastante claro, bastante definido, que ese posible ente sí se cumplió muy a pesar de las muertes iraquíes. ¿Qué dicen los seres? Yo creo que es que el objetivo era, la guerra se peleó en el sitio, en el lugar equivocado. La guerra era en Afganistán, que era alimentada por el servicio de inteligencia pakistaní, que son los que colocaron a los talibanes en el poder. ¿Por qué se metieron en Irak? Esa es la gran pregunta que se hace, ¿por qué termina George Bush dirigiendo, de parte uno de que hay muchas especulaciones de la energía petrolera. ¿Es por petróleo? ¿Es por el hecho de que su padre, cuando fue presidente y estuvo en la guerra de Kuwait en el año 91, no finiquitó el tema sacando a Saddam Hussein? ¿Qué razones fueron? Ese es el objetivo político, nunca se cumplió. Desde los días agradas, Saddam Hussein nunca se cumplió. Y está otra vez Colin Powell, entonces vuelve a sacarlo. Pero eso no era la guerra. La guerra es en Afganistán y es en Pakistán. A ver, Hassan tiene razón. Es una pregunta con un trasfondo muy importante. La pregunta fundamental, a diferencia de lo que piensa Manfred, la pregunta fundamental no es, ¿cuál fue la estrategia más adecuada? ¿Cuál debería haber sido la estrategia mejor para ser implementada en Afganistán en Irak? La pregunta fundamental es, ¿por qué se fue a Irak? Y esta pregunta tiene un trasfondo también muy importante en el sentido de que, si bien no fue en nombre de objetivos humanitarios nobles, la democracia, los derechos humanos, la remoción de un dictador criminal, digamos, detrás de todo ello lo que había era intereses económicos, intereses políticos que no solamente tienen que ver con el petróleo. Si bien el petróleo es la razón más importante, bueno, de hecho, en este momento Estados Unidos ni siquiera controla las compañías petrolíferas que operan en Irak, las que operan son compañías rusas y chinas. Así que en este punto, Estados Unidos le interesa más controlar las rutas petroleras que están posesionadas directamente en el terreno. Y sin embargo, ese objetivo tampoco lo ha controlado. Por otra parte, hay un objetivo de seguridad internacional, que en términos realistas quiere decir simplemente intereses norteamericanos. Ustedes creen si uno ve el mapa también, Miguel, porque hay un mapa, y si uno ve un mapa, pues es impresionante ubicar a Irán en la mitad, Afganistán de un costado, Irak del otro lado y Estados Unidos rodeando. Es decir, el tema territorial de lo que puede ser controlar los dos países que están pegados hacia Irán y sobre el cual Estados Unidos está lanzando también una gran ofensiva por temor a las armas nucleares, ¿eso pudo jugar también? No solo eso, sino también pensando en mirar hacia China, por ejemplo. También ir acercando bases hacia los alrededores de China. Pueden haber julgado, pero en los motivos de la guerra, yo creo que hay demasiados motivos. Y todos se combinan para dar un mal resultado, porque además están canalizados por un mal proceso de toma de decisiones. Tiene que ver con la mentalidad de George Bush y cómo afecta a la administración en el UCS. George Bush dirá, ¿tenemos que hacer algo grande? ¿Más grande que Afganistán? Claro, pero es que Afganistán además, para parte de la administración, era un modelo que era inútil para el proyecto de un gran Oriente Medio. Esa idea de que se va a democratizar todo Oriente Medio mediante la intervención y el cambio de régimen. Y se necesitaba un Estado que efectivamente fuese un Estado, cosa que Afganistán no cumplía. O sea, Irak sí era un Estado que tenía una tradición burocrática que permitía pensar... ¿Fue aliado en su momento también a Estados Unidos? Y había otros momentos, también lo de sacar a San José del poder. O sea, ¿usted cree en el ideal de la democratización del Medio Oriente? ¿Que ese fue un objetivo sincero? Entre un objetivo sincero. Cuando algunos de los que están en la administración llevan 30 años hablando de eso, insistentemente... ¿Y entonces por qué no sacan al régimen saudí? ¿Por qué? Que tiene más años que el régimen iraquí. Porque es una monarquía absoluta, por ejemplo. Exacto. Y ese ha aliado a Estados Unidos y le acabó de hacer una... Bueno, le acabó, no, hace dos años una venta de armas de casi 60 mil millones de dólares. Podemos pensar que aplicamos o paradigmas absolutos o paradigmas relativos. Y se opera donde se va a operar. ¿Dónde creía el Estado? No, no, no. No, no, no. Que hay muertos relativos. Por ese lado. Gracias a su señor. Se lleva. Se lleva. Pero para que entendamos el contexto, y la pregunta está ahí. ¿Por qué se entra? ¿Por qué se entra? Entonces, ¿es una razón económica? ¿Es una razón estratégica? ¿Es una razón territorial? ¿Es un interés político? Dos asuntos importantes. El mapa que usted mencionaba lo quiero complementar. Marruecos, Argelia, Libia, Egipto de Mubarak, y ahora un Egipto sin dientes de la coalición. Israel, en parte Palestina. Jordania, Irak, Kuwait, Arabia, al lado derecho de Irán, estadounidense. Y de ahí hacia allá, hacia el extremo, India, Pakistán, estadounidense. El único espacio vacío en toda esta región es Irán. En ese sentido, el futuro de Irán va a ser trágico también. Y va a ser por interés petrolero. No, Irán está rodeado por todas partes. Desde el Golfo Pérsico hasta pasando a la parte de Kazajstán y todo lo demás. Ahora, el tema económico también hay una cosa fundamental que de pronto estamos pasando por alto. Irak y en su momento Arabia intentaron poner o posicionar el mercado petrolero en euros y no en dólares. Eso hubiera sido un impacto fatal para la economía estadounidense. Pero hay un elemento que ustedes no pueden tampoco desconocer. Y es que Saddam Hussein era un dictador. Es decir, era un dictador. Es un hombre que los que en este momento, y cuando digo los que, me refiero a el señor Dick Cheney, me refiero a Donald Rumsfeld, me refiero a George W. Bush, todavía el día de hoy siguen sosteniendo que Irak está mejor sin Saddam Hussein que antes. ¿Ustedes qué dicen frente a las declaraciones? En términos relativos o en términos numéricos, quizás. Por ejemplo, desde el año 81 hasta el 2003 que estuvo Hussein en el poder, se contabilizan más o menos un millón de muertes entre kurdos y chíes en las masacres y todos los genocidios que llevó a cabo Hussein en Irak. De hecho, Hussein destruyó cuatro mil pueblos en total, desde el año 80 hasta el 2003, más de dos décadas. Pero si uno comienza a comparar lo que hizo Hussein con lo que llevó Estados Unidos desde el año 2003 hasta hoy, le voy a comentar las siguientes cifras. En primer lugar, hay un millón doscientos mil iraquíes civiles muertos, sea por causas directas a la invasión o causas indirectas. En diez años. En diez años. A través de la invasión, ¿ese es el resultado? Sí. Estamos hablando de decenas y decenas de facciones o de partidos políticos en Irak, que, digamos, en las últimas elecciones del Parlamento de Cuba en Irak habían contabilizado 157 partidos. ¿Hay estabilidad política? No hay ninguna estabilidad política. ¿Hay guerra sectaria? Completamente. De hecho, Estados Unidos implantó un sistema político parecido al del Líbano. El sectarismo, una especie de federación o una especie de sectarismo disfrazada de federación y democracia. En ese sentido, tampoco se logra. Hay una democracia, hay instituciones formales y en el papel. Pero en la práctica, por supuesto, esto no se cumple. Ya le voy a dar la palabra a Manfred. Vamos a la pausa y ya regresamos para seguir hablando sobre el décimo aniversario de la guerra en Irak. No se vayan. Regresamos a 360 grados. Manfred, Rafael había dicho varias cosas. Uno de los elementos también que me parece importante resaltar es cuando dice, aquí hay una guerra sectaria. Aquí hay elementos de desestabilización política. Si uno ve el problema de lo que significan los chiítas, los sunitas en Irak, evidentemente esto le va a terminar favoreciendo a quien menos imaginaban que era Irán. Con la crisis que está pasando en este momento, Irak va a terminar más pro-Irán que lo que estaba antes. Es que la gravedad del retiro de las tropas, digamos que me he centrado ahí, y con los costos más adicionales, son 450 billones de dólares lo que ha costado la guerra hasta el momento. Es lo que ha calculado por la ciudad de Brown. Y esos costos, son 450 billones. Son 4 billones. 4 billones. 4 billones. 4.5 billones, no 450. 450 billones de dólares. 4.5 billones, Manfred. No exageres. Sobre eso lo corrimos ahora. Y va a ser más, porque además vienen los costos extra. Se contabilizó, sí, Hassan, se contabilizó que para 2053, solamente en intereses a los impuestos, de esos 4.5 billones, se van a cobrar otros 4.5 billones a 2053. O sea, en cuatro décadas todavía va a seguir cobrándose los impuestos sobre ese... Además, está el tema de los combatientes y el tema de los... Evidentemente, y eso es todo lo que viene ahí, pero es lo que sucede y lo que no se consolida. Y lo que no se consolida, ¿qué pasó después de la guerra de Irak? Y después de la guerra de Irak, la región se puso más volátil. Después se vino Primavera, no puede ser prevenida. Se levantan de ahí y unas minorías quedan a merced de una guerra civil, en eso sí lo comparto con Rafat, completamente desestabilizados y volátil, chocando todos. Entonces, el programa es peor. ¿Y eso qué influye? Que se vuelve más a la fiesta. ¿Cómo se explica entonces que en este momento todavía estén diciendo el señor Donald Rumsfeld, el señor Dick Cheney, el señor George W. Bush, que Irak está mejor. Nadie está diciendo que Saddam Hussein era la maravilla. Es imposible defender un déspota como Saddam Hussein. Obvio que está mejor, pero para los bolsillos de ellos y para los bolsillos del sector privado estadounidense. Es evidente el negocio que han hecho a punta a costa de los iraquíes. Además, hay otra cosa importante, que son los ejércitos privados. La tercerización de la guerra que se hizo en Irak. Blackwater, XC Services. Dincorp, por ejemplo. Es más, y el mensaje que se transmite a la comunidad internacional, que es facilitar o darle carta blanca a los grupos paramilitares. Nadie ha discutido el impacto de los hijos de Irak, por ejemplo. Que es una fuerza paramilitar que incluye de niños de 13 años hasta adultos o mercenarios de África. ¿Quién es el dueño de Irak en este momento? Si uno lo ve, digamos, el tema fundamental es diciendo, ¿hay alguna facción en este momento que tenga por lo menos control del país? Lo que estamos viendo es chiitas contra sunitas, el tema de los kurdos, por supuesto, que todavía está vigente. El país está más dividido de lo que podía estar en cualquier momento. ¿Quién es el dueño de Irak? ¿Hay un dueño en Irak? No, no, no. No hay un dueño, claro. Hay de pronto un equilibrio bastante volátil que frecuentemente se rompe. Y por eso es la crisis de pronto de estabilidad interna que vemos en Irak. Pero una facción o una persona que tenga el poder, como lo tenía Saddam Hussein o como lo tenía Gaddafi en Libia, para poder encerrar a la población y controlarla, ninguno. Miguel, no. Nadie controla ahora mismo y precisamente el factor de la retirada de Estados Unidos, lo que puede hacer es que eso vuelva a estallar de nuevo de otra manera, otra vez violenta. Dejó un vacío de poder. Dejó un vacío de poder. O sea, dejó un vacío. ¿O qué está bien? No, no. La respuesta es muy concreta y muy sencilla. O sea, en este momento Irak, el dueño de Irak es... Bueno, hay dos. Uno es Estados Unidos. De hecho, yo llamo a Irak un protectorado norteamericano, un protectorado obviado. Por más que se hayan retirado las tropas en diciembre de 2011... Si hubiera ocupado bien, lo hubiera sido y lo hubiera sido durante más tiempo, pero no ocuparon bien. No importa. O sea, desde el punto de vista estratégico, hay que diferenciar entre dos cosas. Primero, todo el mundo sabe que cualquier potencia imperial o hegemónica puede tranquilamente llegar a cualquier estado débil y cambiar de régimen en un par de meses. ¿Entonces por qué no cambió? ¿Cómo que no cambió? ¿Qué cambió? En este momento no está gobernando ni siquiera el partido basista. Está gobernando la alianza nacional Irak, que es el partido de los chivitas. Ese es el segundo escenario. Diez años después, ¿y qué es? ¿Más volátil? ¿Democracia instaurada? No hay... Acá hay un tema. Pero se los pregunto. Diez años después han dicho que hay democracia. Y lo plantean de un sentido estricto y pragmático. Dicen, hay democracia porque se han llamado a elecciones. Hay democracia porque hay candidatos. Hay democracia porque se ha elegido un primer ministro y demás. ¿Hay democracia en Irak? No, no. La primera cosa a definir democracia, democracia es equilibrio de poder y, y elecciones. Pero elecciones, elecciones hizo a San José y ganó un 99%, eso no es democracia. ¿Israel es una democracia? Sí, es una democracia. ¿Iraq no es una democracia? No, no es una democracia. No es una democracia. Con razón que Manfred tiene una tan mala concepción de democracia. Entonces, ¿hay democracia o no hay democracia? Igual que la democracia israelí. No, por eso le pregunto. ¿Hay democracia o no hay democracia? Por eso le digo... A ver, pues hay una serie de partidos políticos y hay internación de poderes. Y hay democracia. Y no solo eso, tan democracia es que es la economía número 14 del mundo. Eso es porque hay democracia. Ahora, ¿pero cuál alternancia de poder? No se vayan a ir a Israel. Eso no va a ir a Israel todo el mundo. Es una concentración muy simplista. Yo le pregunto, es por un tema fundamental que yo sé que además lo hago intencional porque yo sé que Manfred también defiende la posición y dice que Israel es la única democracia en la región. Porque entonces, en Irak supuestamente hay democracia o no hay democracia. O en Irán hay democracia. Bueno, pues yo se los pregunto a ustedes. Bueno, bueno. El régimen iraní es igual o más democrático que los israelíes, eso no tengo ni idea. Sí, sobre todo cuando salen a las personas. Hablamos de Irak. En Irak. ¿Hay democracia o no hay democracia? Hay una democracia formalmente establecida, hay instituciones, hay parlamento elegido, participa buena parte de la comunidad iraquí. Llegaron los kurdos en 2007 cuando estaban los norteamericanos al poder. Llegaron los kurdos. En 2007 fue mucho antes. Masur Barzani llegó al poder, llegó a ser presidente del parlamento kurdo en el año 2005. En Irak. Mucho antes del 2007. Barzani. Usted conoce al presidente de Kurdistán iraquí, del Kurdistán autónomo Masur Barzani. Pues bien, entonces, permíteme terminar la idea. Decía, para comprender la estructura sociopolítica de Irak en este momento hay que tener en cuenta dos factores. Uno, hay una democracia formalmente instituida, hay instituciones que existen y hay un ordenamiento constitucional del que se supone que debería derivarse todo el tipo de relaciones políticas que van a dar en Irak. Sin embargo, aquí viene el segundo factor que hay que tener en cuenta para avanzar a Irak política y sociológicamente. Y es que solamente el ordenamiento constitucional es aplicado si se tiene en cuenta el tipo de relaciones de fuerzas que hay. Y sucede que en Irak el tipo de relaciones de fuerzas que hay se deriva en dos partes. El tribalismo, cosa que usted ni siquiera ha tenido en cuenta, y en segundo lugar, el sectarismo religioso. Así que... ¿Qué es lo que genera la crisis? De hecho, todos los partidos políticos importantes de Irak tienen brazos armados. Por ejemplo, las brigadas de Muqtad al-Sadr, por ejemplo, las brigadas del ejército del Badr. Entonces, en ese sentido, ¿hay democracia o si hay democracia? No, no hay democracia. Hay instituciones predemocráticas, si se quiere. Es como montar el esqueleto, pero no funciona. Porque es que la democracia tarda un tiempo en que florezca. Por eso la idea es que... O sea, estamos 100 años, 150 años en que sea una democracia en Occidente. No es tan fácil llegar a montar en menos de 10 años. Y por eso, es por eso lo que decimos, si la ocupación no hubiera sido más a largo tiempo, más insistente, más hasta quizá, quizá, al final el resultado es una democracia. Es curioso que en Washington y en Naciones Unidas se decía que un país debía tener democracia y el último que le preguntara es a los mismos habitantes. Exactamente. Pero justamente no se trata también eso de la manera de cómo se ha llevado ese modelo de democracia. Es que la democracia no se impone. Es que, Hazel, el primer obstáculo para que se supere este equilibrio inestable que acabo de nombrar entre democracia nominal y estructuras sociopolíticas en conflicto permanente y violentísimo, es que se vaya de una vez por todas el ocupante imperial, que es Estados Unidos. Porque, de hecho, ese es un ordenamiento democrático o un ordenamiento constitucional. Entonces, ¿quién garantiza eso? ¿Quién lo garantiza? Todos tienen armamento, todos están armados. ¿Cómo puede haber una transición a la democracia cuando está ese ordenamiento determinado por un... Como pasó en Alemania o en Japón, en Japón nadie le preguntó, ¿usted quiere democracia? No se lo preguntaron, dijo, ¿usted quiere? No se lo imagina, mientras sea un régimen apoyado por Estados Unidos, no se va a acabar la resistencia de la ocupación que hay en Estados Unidos en Irak en este momento. Por ejemplo, Aki, la sigla de Al-Qaeda en Irak, las brigadas de Muqtad al-Saber, el chiismo que promueve Irán desde Irán con la liga del Sistani, que apoya todo el chiismo, el chiismo que se opone violentamente a Estados Unidos en el sur de Irak y el centro de Irak. Además que Irak tiene una tradición anticolonialista, hay que recordar la resistencia precisamente al mandato británico, y hay que recordar en el imperio otomano también la resistencia iraquí al imperio otomano. Incluso de la resistencia iraquí al mandato británico salió el problema después de Kuwait, la fractura de Irak y la creación de Kuwait. Veámoslo en este momento en la coyuntura actual. Una cosa es lo que el expresidente Bush hizo en Irak, y otra cosa, por supuesto, es lo que el presidente Obama ha tratado de hacer en Irak. Ustedes creen que ahí hay una división o sencillamente la política estadounidense hacia Irak, independientemente del cambio de administración, ha sido la misma. Concretamente continuidad. ¿Usted cree que hay continuidad? Totalmente. O sea, no hubo, por más de que Obama dijo, vamos a hacer un retiro de pie de fuerza estratégico, vamos a entregar este país, en el fondo, ¿es lo mismo? Exacto. De hecho, lo que se llamaba comúnmente hace unos años doctrina Bush, a mí me gusta llamarle en conjunto doctrina Bush-Obama. ¿Hay continuidad? Bueno, por supuesto que hay una especie de, digamos, cambios en la metodología como simplemente el imperialismo norteamericano del Medio Oriente. Pero el señor Obama es claramente un presidente imperialista. Yo creo que hay, al principio, más continuidad, porque hereda y tiene que mantener esa continuidad. Sí, no puede salirse de bricuera. Pero su plataforma de campaña, y Obama en ese sentido está siendo muy consistente en dar agradecimientos a todos los que han votado en sus campañas, o sea, vean las normas que está aprobando y los problemas legislativos que está metiendo en el Congreso, le está llevando a irse distanciando más. Además, hay... La retirada norteamericana de Irak por parte de Obama no ha sido total. No ha sido total. Ha sido un simple bufín mismo. Pero hay una cuestión mucho más importante. Sin operar bases aeroportuarias. El ejército de Estados Unidos empieza a operar en biodiesel, lo cual a largo plazo es mucho más significativo que cualquier otra cuestión. Yo creo que sí hubo un rompimiento. ¿Sí hubo un rompimiento? Sí hubo un rompimiento. ¿Tú sí crees que, a diferencia de Rafat, sí dice, aquí sí hay un rompimiento? O sea, claro, no es que fue y llegó el día primero del 98 y se fue. No, 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 pues evidentemente no va a ser así. Pero si hay un rompimiento, o sea, cuáles son importantes... Lo que cambia es la metodología. Lo que cambia es la metodología. Bush usaba una metodología unilateralista o unilateral. Obama usaba una multilateral. Pero en últimas, como dice, Manuel Valle... Tengo que ir a la pausa y le quiero dar también la palabra a Alexander para que pueda intervenir. Hagamos la pausa y ya regresamos aquí en 360. 60 grados, Alexander. Muchas cosas estaban diciendo aquí Manfred y Rafa. No, estoy abiertamente de pronto en posición a lo de Manfred en un sentido. Normalmente, si hay algo que caracteriza a la política exterior estadounidense es que hay una continuidad. Es una política de Estado. Nunca es una política de gobierno. Sea demócrata, sea republicano, básicamente lo mismo. Otra cosa es que la dinámica interna de Estados Unidos haya hecho que el presidente Obama se concentre en problemas internos actualmente. Pero básicamente la política hacia Irak sigue siendo la política de intervención y la política de intervención militar, de hecho. El presidente Obama va a ser muy buen amigo de los iraquíes en el momento en que deje de ser presidente. En el momento en que ya no tenga que rendir cuentas a quienes financian y a quienes pagan sus campañas y con quien tiene deudas, precisamente, que son los que se están alimentando de Irak. Pero en ese sentido es una continuidad. En ese punto era que es como Carter con los palestinos. Que es muy buen amigo de los palestinos. Después que fue presidente. Petreus administraba Irak y hizo una cosa interesante. Fue decir, hombre, el partido VASA hay que rescatarlo porque es el que conoce cómo se administra el país y rescata y lo administra. Pero miren ustedes ejemplos. Miren ustedes ejemplos. Si uno ve, por ejemplo, el tema de lo que pasó en Afganistán. Supuestamente ir a sacar al Talibán. Y ahora tienen que negociar con el Talibán para que haya estabilidad en el país. Si uno ve el tema de Irak. Ir a sacar un proyecto político y lo que se está dando es que el caos es mayor. Y van a volver a montar. Y van a volver a montar. Entonces, si uno lo ve en la perspectiva real de los matices de lo que significa una intervención militar de este calibre. En costos de vidas humanas. En costos políticos, económicos y lo demás. Uno se pregunta si esto vale la pena. ¿Vale la pena? Esa pregunta sí. Depende. Es la de fondo porque, primero, termino la idea. Se administró y lo rescata el partido base y lo empieza a administrar. Y la pregunta es que es interesantísima. Es volver otra vez a lo mismo. O sea, hicimos todo y volvimos a dar la vuelta. Usted lo está confundiendo con la base suní de Irak. La base del partido Ba'af era suní, ciertamente. ¿Quién administra al país? ¿Quién administra al país? Pero el Estado de Suní está negociando con las primas suníes. ¿Quién administra? ¿Quién sabía administrar al país? No, no me informes a la audiencia. ¿Quién sabía administrar al país? ¿Quién sabía administrar al país? En este momento, le voy a contar el dato crucial. ¿Quién sabía administrarlo? No importa. No, ¿quién sabía? Lo que importa es quién lo está administrando ahora. No, no, ¿quién sabía? El partido unificado de Irak, o sea, la base chi de la mayoría de la audiencia. Uno coge a los que saben y los coloca al frente. Vamos a la pregunta. ¿Usted cree que cíclicamente esto valiera la pena? Bueno, si uno busca una definición objetiva de la palabra victoria en un diccionario serio como el de la Real Academia Española, simplemente se define como lograr los objetivos planteados, en el caso de la política exterior, maximizar su poder e incrementar el bienestar económico. Si uno lo mira desde esa definición objetiva de victoria, en el caso de Estados Unidos estamos dando una costosísima derrota, tal cual. O sea, Estados Unidos no consiguió nada, a no ser que, permíteme concluir, a no ser que aceptemos la hipótesis de que Estados Unidos invadirá para generar más caos y de esa manera justificar más intervenciones militares. Es una hipótesis que no es menor. Yo no quiero que sea una teoría de conspiración. Pero no es teoría de conspiración. Miguel. ¿No usted está diciendo? Pues en función de lo que se va a dejar, no, no vale la pena. Es decir, lo que hubo es una muy mala planificación de toda la ocupación. Si se hubiera hecho bien, quizá, a lo mejor, el resultado sería otro. Pero tal vez como se plantea la ocupación, lo que se va a dejar es muy... Estoy diciendo nombres de generales, la cúpula ya desapareció. Pero fue una cúpula de generales muy importante. Sí. Muy importante en los Estados Unidos. Y si uno lo ve en el contexto, evidentemente la pregunta también está en esa cúpula militar si es... ¿O fue un fracaso? Esa visión que tuvieron... ¿Fue más un fracaso de la... No, tú lo que tuvieron es que esa cúpula que es brillante, lo que hizo fue corregir un error monumental e intentar direccionarlo. Pero ahí sí comparto, Rafa, a la final, esto es costoso, sale perdiendo en todo, en vidas, en dinero... Lo peor, está volviendo a negociar con los mismos. Está volviendo a negociar con los mismos. Está volviendo a negociar con los mismos. O sea, del liderazgo político, y en ese sentido, vuelvo a Rumsfeld, vuelvo a Cheney, vuelvo a Bush, que limpian también a primera tanda de generales, que se les dice que el plan no es bueno, se caen unos generales más dóciles, y cuando empieza a ir todo mal, tiene que volver a prescindir de esos generales. Pero, por ejemplo, ¿cómo se explica uno que no entra en Afganistán, por ejemplo, diciendo vamos a sacar a los talibanes, y en ese momento tienen que negociar con los talibanes, y que en Irak pase lo mismo? Porque es un fracaso, es un fracaso militar, o sea, yo no veo de dónde dicen, por ejemplo, Manfred, que es un éxito militar cuando Estados Unidos tuvo que salir, y tuvo que sacar a los marines, y tuvo que delegar... Perdón, yo no he dicho que el éxito militar, no creo. Ahora, por otro lado, tan fracaso militar fue, que tuvo que replantear su esquema de posible invasión a Irán, porque no podía arriesgarse a dejar a Afganistán vivo, a un Irak vivo, pero ahora se le está caliente. El presidente Obama ha estado de visita en Medio Oriente, Israel, Palestina, Jordania, los temas fundamentales siguen siendo, por supuesto, la crisis en Siria, pero el tema fundamental donde ha centrado Obama su discusión, es en no permitir que Irán tenga armamento nuclear, o sea, volvemos a la ecuación. Pero que le va a dar tiempo. Volvemos a la ecuación, la ecuación está en Irán, Irán es pieza fundamental de lo que puede ser la caída o no de Siria, pero Irán también es una pieza fundamental en lo que estamos debatiendo acá, Irak. Si vemos la influencia de Irán en Irak, porque eso no lo podemos dejar pasar de largo, ¿sería que ahí hay un elemento muy clave de lo que representa esta guerra? Sí, bueno, para responder a esa pregunta, permíteme colocar este antecedente, que es crucial para poder entender lo que tú planteas, Hasan. En primer lugar, la hipótesis que domina en el medio intelectual occidental es que Estados Unidos fracasó al implantar la democracia en Irak porque le dio paso a la influencia chií, que es la mayoría de ese país, y que al haberle dado paso a la influencia chií, automáticamente esto llevaría a que le abriera las puertas a Irán. Esa es la hipótesis dominante, sin embargo yo pienso lo contrario, hay una hipótesis que es bastante minoritaria. Pienso que si Estados Unidos tuvo algo de éxito en Irak fue justamente eso, abrirle paso al chiíismo en Irak, porque de esa forma lo que buscaba era contrarrestar, abrirle las puertas al chiíismo iraní en Irak, tal cual. Entonces, en ese sentido yo creo que hay que tener en cuenta que, de hecho, Irán ni siquiera cuenta con una red confiable de chiíismo en el Medio Oriente. Empezando que la pregunta también sería, ¿ustedes creen que a Irán le interesa a Irak en este momento? ¿Para algo? ¿Le interesa meterse a Irak, influenciar a Irak, sabiendo que por supuesto los Estados Unidos están ahí metidos? ¿Usted qué dice, Miguel? ¿Le interesa en la medida que hay un juego, también en la medida que Estados Unidos se ha visto debilitado, le interesaba? Y en la medida en que hay un juego con otros jugadores, Árabe Saudí, Emiratos Árabes, Turquía, hay una pelea por el liderazgo, y todos están metidos en Siria, o sea, están buscando dónde están librando sus peleas, y en ese sentido siempre es mejor librarlo en el Estado interpuesto que en tu propio Estado. Irán estaba más concentrado en Siria, estaba más concentrado en todos los que fue la primavera, que en Irak. En Irán no estaba muy, estaba más bien retirado, porque es que eso es meter, tocar los callos de una potencia. Porque, o sea, posiblemente Irán no esté en la lógica en este momento de abrirle argumentos a Estados Unidos, suficiente con Siria. ¿Y las sanciones económicas que tiene encima para qué está hecho? Esperar posiblemente que la circunstancia en Irak madure un poco más para ver efectivamente si es sólido o no sólido una posible intervención iranía allá. Ahora, está al otro lado, sin embargo, si Irán puede aprovechar esa mayoría, esa masa muerta, esa masa crítica que tiene Irak, posiblemente en el momento en que lo que la gobierta lo va a hacer. Hay un tema que quiero que lo veamos en perspectiva también, es el siguiente. Una cosa es hablar de cifras, otra cosa es hablar de muertos, pero otra cosa también es hablar de los refugiados y de la población actual iraquí, el pueblo iraquí. Sí, el pueblo iraquí de este momento, si uno, después de 10 años de una intervención militar como esta, ¿cómo creen ustedes que está ese pueblo iraquí? ¿Es un pueblo iraquí resentido frente a la comunidad internacional, resentido de esa invasión o es un pueblo iraquí agradecido del cambio? ¿Cómo lo ve usted? Es un pueblo iraquí que nunca deseó una invasión y seguramente en este momento está pensando cómo reconstruir las cenizas de lo que quedó en Irak. Pero en Estados Unidos la visión es otra, es la visión de que el pueblo iraquí está agradecido y que vinieron a los marines. Entonces la pregunta es, ¿Occidente está equivocado pensando que cuando se dio la intervención los iraquí llegaron a aplaudir? O al contrario, los iraquí en ese momento dicen, ¿por qué llegó esta gente a este país? Es el manual de guerra contra el insurgente que creó Petro fue exactamente ese. Entonces lo creó y fue como ganarse a la población civil y obviamente le quedó a la mitad. O sea, ahí fracasaron. Ahí quedó a medias el objetivo. Claro, un fracaso. Lo voy a responder Hassan a su pregunta, reforzando la hipótesis anterior. Estados Unidos desde un principio utilizó el chiismo en el exilio para invadir Irak. Y cuando uno veía en los noticieros, en la televisión de esa época, algunos manifestantes iraquí celebrando la invasión. ¿Usted recuerda la imagen de la... Ahorita la estamos viendo cuando tumbaron la imagen, cuando tumbaron la estatua. Exactamente. Estos básicamente eran o personajes parados o eran, por otra parte, chiítas que venían del exilio de otros países y que eran financiados por Estados Unidos. El Consejo Nacional iraquí... Ahí está la imagen que usted está hablando. Ahí está, exactamente. Estos son básicamente chiítas que provenían del exilio. Por ejemplo, Amada... Que también fueron reprimidos en algún momento por su... Pero no tengo ninguna duda de que el chiismo fue instrumento del poder de Estados Unidos para derrocar e invadir y generar la percepción en la opinión pública... No, pero que era un régimen opresivo que sometió a mucha gente en Irak, eso es indiscutible. Pero bueno, Saddam Hussein era un dictador criminal y sanitario, pero eso era algo que le concernía al pueblo iraquí. La remoción del dictador era algo que le concernía al pueblo iraquí. Pero eso nunca pasa. No hay ningún dictador... ¿Tú conoces a algún dictador que no se haya muerto en la cama prácticamente? La pregunta es, ¿y por qué Estados Unidos abroga la responsabilidad? El imperialismo, por invitación o no, es imperialismo al final de cuentas, tal cual. Como el ámbito... ¿Estamos hablando del deber ser de la sociedad internacional o del E.S.? El E.S. es que hay unas superpotencias, unas grandes potencias que forman sus intereses. A mí me sorprende que todavía encontremos... ¿Sabe qué bonito que eso es la gravedad del asunto? Que aquí se saltó la orden internacional y fuera una cualidad... No, es que... No, es que... No, es que... No, es que... En Libia fue muy diferente. No, 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 no. No, 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 no. En Libia fue ilegal también. Permítame una cosa, Alexander. Pero sí, pero... Ha-San tiene razón en algo. Yugoslavia también fue ilegal. Por más que haya habido una resolución que autorizaba la intervención en Afganistán... A ver, Afganistán es importante compararlo con Libia, a diferencia de lo que piensa Manfred. Incluso la resolución 1973 de marzo de 2011 que autorizaba la intervención en Libia es ilegal. Es ilegal. Es ilegítima. Fue contraproducente. Diodó el derecho internacional. Porque en el caso de Afganistán, un Estado... A mí me da risa siempre el derecho internacional porque es bueno para proteger a unos dictadores, pero es malo cuando se va a tumbarlos. No, no. Lo malo del derecho internacional es cuando se convierte en un instrumento de poder de los... No, perdón. El derecho internacional es un instrumento de poder. Pero, perdón. O sea, los que están... Yo quiero responder a mi idea. ¿Por qué hay un instrumento... El derecho internacional es el que es? Porque hay cinco potencias. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que establecen... Tengo que ir a la pausa y Rafael le doy la palabra. Vamos a la pausa 360 y ya regresamos para seguir hablando del décimo aniversario en Irak. De la guerra. Regresamos a 360, hablando, por supuesto, del décimo aniversario de la guerra en Irak. ¿Usted quería intervenir, Rafa, antes de la pausa? Sí. Quiero aplicar en este momento, incorporar al debate en torno si hay democracia o no en el Medio Oriente o si se democratizó a partir del modelo de democracia liberal norteamericano. En primer lugar, si Estados Unidos se aprecia de ser un sistema democrático liberal puro y perfecto, tal y como anuncian aquí algunos liberales que aún siguen usando este tipo de argumentos, quiero plantear varias cosas. La primera, en el 2003, el 55 o 60% de la población norteamericana se opuso a la invasión. En segundo lugar, si algo tiene de ventajoso la democracia en Estados Unidos es que utiliza los medios de comunicación para utilizar la mentira y manipular al pueblo y justificar la invasión. Solamente en los últimos días previos a la invasión hubo una especie del 50% o 55% de la invasión que se manifestó a favor de la invasión. Hubo manifestaciones mundiales en contra de la invasión contra Irak. ¿De cuál está hablando? De las 2003, ¿no? De las 2002, 2003. Bueno, de cuál 90% del mundo se opuso a la intervención. En España, en Japón, en Australia, en Gran Bretaña. Y en Estados Unidos también. De hecho, en febrero de 2003, hace usted recordar, 2 millones 500 mil personas en el centro de Londres salieron a la invasión. Sin embargo, entraron. Sin embargo, entraron. Lo cual quiere decir que no hay ninguna democracia. Una democracia que se precie de ser una democracia seria tiene que aceptar la opinión de la mayoría. Segundo. No, no, permítame le recuerdo algo. No, no, no. Porque si... No, no, no. Permítame, no, no, no. Porque es que es una democracia. Si tiene un caso, la opinión de la mayoría sería no pagar impuestos. No, no. Si preguntásemos... Es diferente porque somos ética delicada. No, no. Estamos hablando de muerte, de... Y cuando hablamos de cuestiones también de economía... Por eso, políticas, teoría y economía se manejan un poco al margen de las relaciones más... No, esa es su definición de democracia liberal. No, no. No, no. Porque si usted hace una encuesta y dice, usted quiere pagar más impuestos, dice... No, no, no. Entre los diálogos de patro... Señor, permítame un momento. Hay un punto. Y es este. Porque tenemos otros... Estamos entrando en la recta final del programa y hay que aprovechar el tiempo. Mire. Una gran pregunta que se han formulado muchos frente al tema de Irak es las responsabilidades. Cuando uno habla de los Balcanes, los crímenes de lesa humanidad, pues evidentemente los nombres de Milosevic y todos los demás y los que han ido a la Corte Penal Internacional saltan a la palestra. La gran pregunta es si los responsables de esta catástrofe, como ustedes la están catalogando, que es Irak, los responsables de esa invasión deberían responder por los crímenes de Irak. Y hablo de la cúpula. Hablo del señor George W. Bush. Hablo del señor Donald Rumsfeld. Hablo del señor Dick Cheney. Tony Blair. Hablo de Tony Blair. Todos los que de una u otra manera impulsaron y apoyaron esa intervención militar. ¿Usted qué dice, Alexander? Claro, totalmente. Es que incluso el hecho de no llevar a Saddam Hussein a una corte internacional, la Corte Penal Internacional, es una evidencia de la gran mentira sobre la cual se soportó el ataque a Irak. Saddam Hussein podía ser el violador de derechos humanos más grande del mundo, pero eso le correspondía a la Corte Penal Internacional decidir y decidir si la invasión. No fue legal o no fue legal. Se ejecutó sumarialmente a Saddam Hussein y quienes invadieron a Irak quedaron del otro lado tranquilos. ¿Qué dice usted? Porque es un tema muy polémico. O sea, decir que llevar a George W. Bush a la corte Penal Internacional no va a pasar. Simplemente no va a pasar. O sea, entonces, porque lo que hablamos es que el derecho internacional es lo que los estados, sobre todo los estados rectores del sistema internacional, están dispuestos a aceptar y ceder. Entonces, en la medida en que a ellos no les toque, están dispuestos a aceptar. En la medida en que no les lleve a chocar entre ellos, están dispuestos a aceptar el derecho internacional. ¿Cómo se explica que, a partir de una invasión militar, un millón de muertos, de civiles muertos, un millón de civiles muertos, inmediatamente la comunidad internacional diga, no, aquí no hay responsables, no hay responsables? Es parte de una organizada y sistemática hipocresía internacional que ha venido impulsándose en Occidente desde Nuremberg. Desde ese momento, desde que los tribunales de Nuremberg dijeron que el crimen más atroz contra la humanidad era la agresión de Estado, digamos que siempre del lado de los vencedores trata de manipularse, trata de esconderse a través de eufemismos, porque cuando lo hace el vencedor, está bien, cuando lo hacen los otros, está mal. ¿Usted los llevaría? Lamentablemente, Estados Unidos no ha suscrito. No, no ha suscrito, está hablando hipotéticamente, no ha suscrito el estatuto de Roma, no reconocen la corte, eso no va a pasar como lo dice Miguel Benito, jamás va a pasar. Pero la gran pregunta es, ¿eso quiere decir que si habláramos de un marco legal internacional, fácilmente estas personas deberían de ir? La Corte Penal Internacional debería ser llamada mejor la Corte Penal Internacional Africana. No, yo creo que no. Las Campa Oree, Galafi, San Patric Benba. Porque es que una cosa es un genocidio específico para acabar una población específica, y otra cosa... ¿Qué diferencia hay entre el genocidio judío en la Segunda Guerra Mundial de 1.200.000 judíos con el genocidio de 1.200.000 iraquíes? ¿Cuál es la diferencia? O lo que hace Israel con Palestina. O lo que hace Israel con Palestina. ¿Qué diferencia hay? Es que hay varias diferencias, hay varias diferencias, porque esto era un choque de ejércitos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Lo que pasó en Irak fue una guerra convencional? ¿Puede ser una guerra convencional? No, no, lo que pasó en Irak fue una invasión. ¿Fue una guerra convencional? ¿Fue una guerra convencional? Entonces, una invasión de una guerra urbana es otra cosa, pero guerra es guerra. Pero fue una agresión, no fue una guerra en el sentido convencional. Era una guerra. A ver, Hasan, supongamos por un momento, yo les voy a pedir que supongamos por un momento que Irak tuviese arma de destrucción masiva. Que las tuvo, pero ya no estaban. No, pero en el momento en que se llegó no las tenía. Ya las había dominado. Pero, pero, esta es una cuestión más típica. No, pero déjame. Hasta los países que dicen que no hay que invadir a Francia, Rusia, no dicen que no tiene armas de destrucción masiva. Dicen que hay otros modos de deshacernos de ellas. Pero bueno, permítame terminar el ejercicio. Supongamos por un momento que Irak tuviese armas de destrucción masiva. Supongamos por un momento que era de otra acusación. Que Saddam Hussein tenía víctulos con Al Qaeda. Que Saddam Hussein era un dictador criminal, lo cual es verdadero. ¿Le daba eso de derecho a Estados Unidos intervenir o invadir Irak? No. Un país que se precie de ser un estado de democracia, un estado democrático y liberal, como los Estados Unidos, supuestamente, tendría que usar otros métodos diferentes. Pero ustedes saben perfectamente que el detonante de todo esto, justamente, ocurrió. Se necesitaba una chispa, algo, y fue el atentado del 11 de septiembre. Y a partir de eso... A partir de una mentira que manipuló la opinión pública, Hassan. Es una invasión basada en la mentira. Como dice Noam Chomsky. Sí, es lo que usted decía. Los imperios no tienen derechos. Los imperios tienen responsabilidades. Y una de ellas es reponer a las víctimas. Entrando en el momento, en la recta final, y las conclusiones de cada uno de ustedes. Se ha aprendido de Irak. Es decir, la comunidad internacional ha aprendido de Irak. Lo que vimos en Libia, por ejemplo, de los Estados Unidos, decir, mire, yo ya no quiero mandar tropas, vamos a una zona de exclusión aérea. El tema de los drones, el tema de mirar las intervenciones en otros países de manera un poco más restringida y sin querer poner los muertos, los bombardeos. Vamos a financiar los rebeldes, vamos a hacer lo que haya que hacer, pero nosotros vamos a meternos allá. ¿Ustedes creen que sí ha cambiado o no ha cambiado? Lo que ha aprendido... Se ha aprendido a ser más cuidadoso, de pronto, para los estados. Pero eso no quiere decir que las invasiones vayan a terminar. Las invasiones seguramente van a continuar, y es entre otras cosas la hipocresía de la democracia liberal que está mencionando el profesor Goldberg. O sea, le queda muy mal a Estados Unidos venderse como la mejor democracia del mundo cuando está acabando precisamente varios pueblos. En primer lugar. En segundo lugar, van a continuar las invasiones, pero ya no con tropa propia de los estados. Cambies la forma. Los contratistas cada vez van a ganar más terreno en las guerras mundiales, por ejemplo. Lo cual elimina... Cuando hablamos de contratistas, hablamos de mercenarios. Exacto. Lo cual elimina, por ejemplo, la posibilidad de cubrimiento del derecho internacional para las operaciones militares de estas empresas. Pero si usted también lo plantea, ¿cuál es el tema de derechos fundamentales, de derechos humanos, si ni siquiera la Corte Penal Internacional funciona? No son firmantes ni siquiera los tratados. Es decir, si el día de mañana cambian responsabilidades, no se puede llevar a los responsables. Esos son los elementos. Ahora, ¿usted sí cree que ha cambiado algo, que la comunidad internacional, Miguel, ha aprendido de Irak, o sencillamente es un error que se va a volver a repetir a futuro? Se puede volver a repetir a futuro. Es decir, ahora lo que hay es, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, un hartazgo, un cansancio, y hay una base electoral que le pide a Obama que hacer ciertas cosas. Y Obama las hace. Entonces dice, ya no voy a mandar tropas. Del mismo modo que después de Vietnam, las reacciones, un cierto retraimiento de las operaciones militares. Los últimos cuatro años, Obama ha utilizado mucho el sistema de los drones. Nadie conocía realmente la capacidad, y ahora se está ventilando, y ya tiene fuertes críticas internas por los abusos que se han cometido justamente con el tema de los drones en los Estados Unidos. Cuando hablo de drones, me refiero a aviones no tripulados. Dicho crudamente, su método favorito es el asesinato. Exacto. Lo llaman asesinatos selectivos. En esta medida, ¿la tecnología le permite entonces cambiar la manera de hacer la guerra, pero el objetivo es el mismo? Yo creo que lo que cambió en estos diez años fue la guerra, la forma de hacer la guerra. O sea, eso fue la lección más grande. Primero, integrar lo social con lo militar en las guerras. Eso fue un aprendizaje fundamental. Segundo, tener conocimientos de historia y de geografía muy claros que no se tenían en el momento. Aprender otra lengua porque no se sabía, y saber el intríngulo de la religión, conocerlo. En eso cambió, en eso cambió, fue el cambio. Pero a largo plazo, digamos, en lo político, los objetivos no se han cumplido. A ver, desde el punto de vista de la teoría y la práctica de las relaciones internacionales, el mundo se ha comportado casi siempre en la era moderna de manera similar. De hecho, lo que implicó la invasión norteamericana a Estados Unidos implicó un cambio tal y como ocurría en la era de la Guerra Fría o previa a la Guerra Fría. Simplemente, y esto es un resultado desde el punto de vista estratégico para Al-Qaeda, porque Al-Qaeda logró atraer la presencia imperial en el Medio Oriente, desgastar a la economía y a la política norteamericana en el mundo, y logró algo que en estrategia se conoce como equilibrios. Hay tres tipos de equilibrio, brevemente. El equilibrio duro, el equilibrio suave y el equilibrio estratégico. Y en ese sentido, la invasión en Irak trastornó el sistema internacional tal y como venía funcionando en la última década anterior a 2003. Y es que llevó al mundo a tratar de equilibrarse con Estados Unidos contra... O sea, se generaron respuestas contrahegemónicas contra Estados Unidos. En este momento, y lo más irónico de todo, es que la guerra contra el terrorismo se fichó una cabeza. La cabeza fue Osama Bin Laden. Cayó en Pakistán. Cayó. Cayó en Pakistán. Cayó. Bueno, la pregunta es... Y para caer en Pakistán, terminaron invadiendo Afganistán y invadiendo Irak. La gran moraleja de todo eso, entonces, ¿cuál es, Alexander? Para concluir con eso. Bueno, para mí el terrorismo global, insisto, no existe. O sea, para mí Osama Bin Laden fue una gran ayuda que encontró Estados Unidos para recuperar su economía. Perdón, ¿cuál es recuperar la economía? ¿Cuál es recuperar? Está en caída. ¿Cuál es recuperar? Claro, justo después de eso cuando entró en caída. O sea, el 2000 ya cae. Y cae por finanzas. ¿Usted puede decir que gastó 10 años, miles de millones de dólares, miles de muertos, para finalmente dar de baja, supongamos que lo hayan dado de baja, a una persona que estaba en una casa de un millón de dólares que había aquí en Bogotá llena de gallinas y llena de vacas? Para mí eso no es un enemigo. Para mí eso es un pretexto. Según eso, la mafia no es un enemigo de la historia italiana, porque si usted ve a los mafiosos que tienen la mafia italiana, normalmente son alguien con una pinta de pastor impresionante. No, no, Estados Unidos necesita un enemigo lo suficientemente sólido para deshidratar toda la acción que ha hecho. 10 años en que, sobre todo, se cometieron muchos errores y que deja una víctima, que es el derecho internacional, que todo el mundo es grime, pero nadie quiere defender. Y, por ejemplo, estamos viendo estos días con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Menos mal lo debatimos también esta semana. Tenemos conclusiones, la moraleja de lo que significa... 10 años, un cambio estratégico en la guerra y lo que usted decía al final es atacar cabezas y no atacar las bases, las bases de lo que forma un problema. Que si hay terrorismo, claro que lo hay, pero es la base de una población que está mal, que está mal desempleada, que no tiene condiciones económicas ni sociales. Eso nos ha tocado y eso es lo que provocan los grandes trastornos sociales. Conclusiones, brevemente. Paul Kennedy, el historiador norteamericano, en su libro Auge y Caída de los Imperios, terminó teniendo razón en un libro que publicó en la década del 80. Estados Unidos, independientemente de quién fuera el liderazgo, cayó fácilmente en la trampa de la sobreexpansión imperial. Rafael Gómez, gracias por haber aceptado la invitación. Máfrez Grotó, gracias también. Miguel Benito también y Alexander Montero. Y a ustedes gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana de nuevo aquí a las 8 en 360 para seguir debatiendo la agenda política de Colombia y del mundo. Es una pasada. ¡Gracias!